¡Ay, ay, ay, ay! Hola pequeños demonios de Youtube Se han todos vivido a una nueva edición de terror Ok, ahora vamos a continuar con Kimono Friends Es un excel muy extraño Bueno, uno en particular Que ahorita funciona como un excel así de terror Y luego no, y luego todo el mundo se puede ir al carajo Escuche, pues, de un Youtuber que estoy suscrito Una buena historia sobre este juego Y me encantó tanto que quise grabarlo Obviamente no me vi toda la historia Tiene dos partes, cosa que la historia Si quieren saberlo Si quieren saber de la historia Pues se los dejo aquí abajo en la descripción O en la etiqueta que no sé dónde chinga oslo Esta porque esta cosa está invertida No sé a dónde está la etiqueta Que vayan, chequen La historia está muy bien, está enloquendo Pero excelente Está hecho Algo como que yo no puedo hacer Así que ahorita vamos a empezar con Kimono Friends Ahorita aquí la importancia que está en Japón, Chino, Coreano, no sé qué madres Y allí está Y allí está, Kimono Friends.exe Aquí todo se puede ir al carajo Depende de cómo está la cosa Y no sé por qué empezaron a molestarme Así que lo siento por el ruido Pero vamos a empezar ya este juego Es posible que varios videos sobre este juego Se escuche mucho ruido Todo gracias como siempre a mis vecinos De todos modos disfruten del video Ok, aquí está nuestro personaje Que sepa cómo chingada se llame Según es basado en una novela, anime, sepa la chingada Yo la verdad no me interesan estos tipos de historia Pero al saber que tenía un Excel Pues vamos a ver Pues de todos modos se agrega en este mes del terror Vamos a tomar esto La música es muy repetitiva Pero se puede ver Ah, güey, está un poco me divierto, ¿ok? A ver, pinche pajarraco Pajarraco Me va a pegar ese güey Me va a pegar ese güey Me va a pegar ese güey Ay, casi Ok Vamos a ver 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 Yeah A ver, ¿no puedo subir por aquí? No Vamos a bajar por aquí Tomamos esta llave Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, pinche pajarraco Hijo de tú ¿Con qué me pego? ¿Con la ala? Ok, ¿de dónde? Ah, sí, cada vez que recibes un golpe te sacan sangre Que irónico Pero Ah, ¿a qué le interesa? Vamos a tomar esto Vamos a abrir esto Me la pelan pinches pajarracos Ok Tengo que tener paciencia Un poquito de paciencia Ahora ¡Listo! 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 Ahora, ¿cómo avanzo? ¿Cómo? Ok, ¿una arma? ¿Vos qué me ven todos los ojos? Ok, no sé qué decía Yo tengo el poder, algo así Ok, no sé qué decía Ok, no sé qué decía No puedo subir aquí Para ver qué demonios No No Ya el fondo se volvió rojo La música se fue Y en serio, esos ojos me dan una mala espina Mejor Ahora, qué culeros ¡Qué culeros! ¡Qué culeros! ¡Para las fichas culeros! O sea, cada vez que disparo en el aire me retorcebe Si se ve Vámonos antes de que esos ojos me quieran matar ¡Estático! ¡Estático! Ok, ya el fondo regresa a la normalidad, pero no a la música A ver, vamos a hacer esta llave Agarramos ¡Llamas! 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 Ok, agarramos esto ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¿La salud me restauró? ¡Vierga, verga! Ok ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ay! Necesito esos dos para seguir avanzando ¡No me van a tragar! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Antos que te hieran más! Ok, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Oh, un gatito! ¡Quiero acariciar al gatito! ¡Quiero acariciar al gatito! ¡Quiero acariciar al gatito! ¡Quiero acariciar al gatito! ¡Te vas a dejar acariciando tu disparo! ¡Quiero acariciarte! Ok ¡Ah! ¡Pedistes! ¡Qué carajo pasó aquí! ¡Qué carajo pasó aquí! ¡Quiero acariciar al cadáver del gatito! ¡Mejor mi logro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok Por más que disparen no puedo destruir eso, así que... Mi única opción es... Ok, si es por abajo Juro que si esta cosa está grabando en patea Blanca, me en serio no me va a importar Se supone que sí lo está grabando Ok, un animal Ese yo creo que es uno de los personajes de este juego Y el ave no me deja avanzar ¡Quítate cabrón! ¡Quítate! ¡Y déjate puta! Ok, no pensé que se iba a poner tan siniestra Hola... ¿Está bien? ¿Pero dispararte? Ok, no Vámonos de aquí El lugar ya se volvió Ok, trataré de no matar a nadie más Ok Espérate Trataré de no matar a nadie más Creo que me siento mal Ok, puedo matar esas llamas Esos sí los tengo que matar a fuerzas Pero creo que si los mato como son animales también y me van a matar No, me los tengo que traer a fuerzas ¡Va la verga! ¡Va la verga! ¡Hergua! Ok, esa no era mi intención ¡Esta tampoco era mi intención! ¡Es que tengo que huir! ¡Me van a matar! ¡Joder! ¡Ay no wey! ¡Ay no wey! animalito perdoname ay wey ay wey ay wey animalito por favor perdoname quiero ver esas ok las putas llamas vuelven a ser normales siguen siendo normales ok acabamos de matar a un ok 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 este mundo se va yendo al infierno como quieren quieren que avance ok tengo que avance al agua al parecer si ok la misma dinamica la misma dinamica que bueno que me restauraron mi vida porque ella casi estaba a punto de morir ay por que me hacen eso ya no esta captando la otra hay asilo amigo pero creo que ella te cargó la exploradora ok mal chiste que ok esta en serio se esta llena el infierno este juego ok ahora si trataré de no matar a nadie se los prometo creo que eso no se puede hacer verdad creo que eso no se puede hacer verdad ok ok no se puede y como pretenden que mate a este wey ok ok si tenia la otra llave casi me caigo en los pinchos ok esas aves no me molestan tanto osea son fáciles de esquivarme que no me den la ala ese pinche llama si la voy a asesinar a ver ven acá hija de tu esa llama la voy a asesinar y la voy a hacer carnitas o bueno barbacoa también posiblemente a ver a ver hija de tu puta madre no te vas a salvar tan no si se va a salvar tan fácilmente ok me quedan de hacer sushi ahí esa llama es bien campera saben que se que iba a ser muy amable pero a la madre con los animales muéranse cabrones muéranse mitenz nas y tú también mueran muerキ la verga lasverga la verga la verga a la verdad hace falta en cuatro deIsla cuatro deIsla contra deIsla puta madre salta maravate ¡Málate! ¡A la mierda! ¡Suerte! Solo le disparé a uno, no a todos. ¡Qué ca... ¡Bye! ¡Déjame escapar! ¡Ay, güey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ok? ¡Buen! ¡No les entiendo ni una jota! Posiblemente traduzca el juego en un futuro, pero no creo que pueda traducir eso. ¡Viva! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Ya no tengo nada de confianza aquí Yo creo que no, ni siquiera los mate como diciendo Déjenme matarlos Ok, solo es un camino recto Facebook, no es en el momento que me estés molestando Ok, ya son varias pantallas, qué pedo Sé cómo va a terminar esto No pensé que ha sido un salvaje Ok Hola No te entiendo ni un carajo Déjenme matarlos Ella tenía la pistola No me arresto oficial Qué carajos pasó aquí Y se me cerró el juego ¿Se grabó esta mierda? Sí, parece que sí se grabó Ya dejó las manos, güey Ahorita sigo oscuro a hacer una parte de este juego Muchas gracias 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 por ver el video.